En esta ocasión les traigo una hipótesis de que muy pronto veremos a muchos miembros del clan Otsutsuki. Esta hipótesis se basa en el capítulo 10 del manga de Boruto. En este capítulo Boruto derrota a Momoshiki y entonces Momoshiki se le aparece y le da una clase de poder. Es como un sello más o menos, pero antes de darle esa clase de poder le dice ¿Puede sentir nuestra presencia? Escuchen bien, nuestra presencia. Cuando leí esta frase rápidamente pensé que se referían a Momoshiki y Kinshiki. Pero pensándolo bien, no, no se refieren a Kinshiki, sino más bien se refiere a los demás dioses, es decir, miembros del clan Otsutsuki. Porque recordemos que los Otsutsuki no son personas ordinarias, son alienígenas. Ahora recordemos la parte donde Momoshiki le dice a Boruto Cuando alguien derrota a un dios, dejan de ser una persona ordinaria. Entonces al derrotarlo, Boruto es capaz de sentir la presencia de los demás dioses. Es por eso que Momoshiki dice nuestra presencia. Como si hubiese otras personas en alguna parte. Ahora me van a decir, pero Naruto y Sasuke derrotaron a Kaguya y no les pasó nada. Una cosa es derrotar y otra es matar. Como Kaguya no murió y solo fue sellada, es por eso que no pasó nada. En cambio, Boruto sí mató a Momoshiki. Así que podríamos decir que cuando alguien mata a un dios, esa persona podría sentir la presencia de los demás dioses. No es como si Momoshiki le hubiese dado un regalo a Boruto por haberlo matado. Podríamos decir que es como una ley. Cada vez que alguien derrota a un dios, este se le aparece y le da esa clase de poder o sello. Sería algo parecido a lo de Dragon Ball Super. Que Goku y Vegeta son capaces de sentir el ki de un dios después de convertirse en un dios. Y como Boruto ya no es alguien ordinario, es por eso que puede sentir la presencia de los demás dioses que hay en el espacio u otros planetas. Por cierto, si esta hipótesis resulta ser cierta, no es válido decir que Naruto es un copión. Porque hace poco, Dragon Ball tuvo una escena muy similar a Naruto. En el manga 21 de Dragon Ball Super, el viejo del té le dice a su discípulo Zamasu que por favor se arrepienta y le ofrece la mano. Entonces, Zamasu levanta la mano como si la fuese a tomar y sopa las que lo penetra. Y esta escena es muy similar a la que ocurrió con Madara y Obito. Regresando al tema, es muy probable que el poder que Boruto ganó por haber derrotado a un dios, es que sean esos tatuajes que tiene en su brazo derecho. Porque cuando Boruto derrotó a Momoshiki, se le puso un sello en su mano derecha y los tatuajes los tiene en el mismo brazo. Entonces, Kawaki también tuvo que haber derrotado a un dios y no precisamente tiene que ser uno o Tsutsuki. Ya que ellos no son los únicos, en la novela de Boruto, de la película perdón, dejan muy en claro que anteriormente Momoshiki y Kinshiki habían derrotado a otras especies. Porque al momento en que se enfrentaron a los shinobis, dicen que si hubiesen sido personas de otras estrellas, habrían sido eliminadas con un solo golpe. Así que esto quiere decir que anteriormente ya habían derrotado a otras razas en el espacio. Además, en el cuarto de octabu dicen que los Tsutsuki fueron los únicos que prevalecieron en el Byakugan, por lo que hubo más clanes con el Byakugan. Y no me sorprendería que haya otros clanes que sean poderosos. Ahora mismo, pienso que en cualquier momento nos mostrarán a más miembros del clan Otsutsuki. Porque es muy posible que Kaguya no le haya tenido tanto miedo a Momoshiki y Kinshiki, sino más bien a otras personas dentro de su clan. Así que tengo mucha fe en que saldrán más miembros de este clan. Y aquí surge otra teoría de que Toneri regresará para ayudarlos. Pero esa teoría la diré en otro video. Por cierto, hay quienes dicen que el que se le apareció a Boruto no era Momoshiki, debido a que sus cuernos son distintos. En lo personal, creo que sí era él, pero con una apariencia ligeramente distinta. Ya que como se ve, es alguien un poco más pacífico me da la impresión. Espero y me dejen en los comentarios lo que opinan sobre este tema. Y antes de irme, les aclaro que en el título del video puse teoría. Porque cuando alguien se meta a internet a buscar esta clase de videos, no ponen hipótesis, sino más bien colocan teoría. Pero lo correcto sería decir hipótesis. ¡Suscríbete al canal!